Sale el reporte ya de manera oficial, los Yankees están en conversaciones directas con los padres de San Diego quienes han pedido o, atención, a Jason Domínguez o Anthony Volpe Como decíamos aquí hace unos días, Anthony Volpe y Jason Domínguez son dos jugadores de grandes ligas Sobre uno, los Yankees tienen cinco años de control Anthony Volpe, sobre el otro, Domínguez, como debuta al final de la temporada pasada en grandes ligas a los Yankees les restan seis años de control sobre el dominicano y estaríamos hablando de once años en dos peloteros, ya de grandes ligas, por un alquiler de Juan Soto Eso no es, no es equitativo, no es negocio Si yo soy San Diego, lo hago corriendo ese cambio Once años sobre dos peloteros de grandes ligas, por uno que será agente libre, llévatelo Yo no tengo información relacionada con una fuente, nada Pero, por la experiencia, el tiempo que uno tiene en esto ya uno puede proyectar qué cambio se puede dar en razón de los elementos o sea, y el contexto, las circunstancias que involucran un intercambio de esta magnitud Repito, los padres de San Diego han solicitado a Jason Domínguez o Antony Volpe, no a los dos Cuando usted involucra a uno de esos dos peloteros y el que hace más sentido para San Diego, es Domínguez Claro, tú puedes decir, me llevo a Antony Volpe, que es un pelotero campo corto, que acaba de ganar el guante de oro y conectar más de 20 cuadrangulares a cualquiera se le va la mirada Pero claro, campo corto y más de 20 Y no, y guante de oro Con 22 años Es un proyecto de dar 30 Súper interesante Claro Y darte estabilidad Si San Diego se decanta por Antony Volpe, yo lo entendería, repito Cuando yo digo que hace más sentido, me refiero a que los Yankees a que los padres tienen un campo corto Pero los Yankees no van a ser tan tontos Pero yo creo que ellos dan a Volpe A Volpe solo Y ya Ellos lo darían, porque repito Un pelotero tiene 5 años de control sobre él Pero vamos a ver finalmente Qué va a pasar con San Diego Se habla de los Dodgers Eso lo veo yo improbable Los Mechs Soto va a terminar aterrizando por todos los reportes que estamos viendo En los Yankees Y Queda por ver Algo que yo entiendo que Si no es así Es un error Eso tiene que ser Cambio y firma Claro O sea, si los Yankees van a dar A su campo corto A su campo corto de todos los días Yo no creo que el campo corto será No, no Para mí va a ser Domínguez No, no, por eso yo digo que hace más sentido para San Diego Y de hecho para los Yankees Para mí será Domínguez Y un grupo de prospectos Prospectos Y un relevista No, es que no No van dos peloteros de esa categoría Porque es que Soto es agente libre después de la temporada Bueno, pues está bien Y Domínguez Tú tienes seis años de control sobre él Y ojo Tú no te vas a cargar lo que le queda a Grego Atención Para que ustedes vean el valor que tiene un pelotero ahora de liga menor Que vamos a hablar en unos segundos de eso Ya son Chauri Este Chaurino De Milwaukee El prospecto acaba de recibir una extensión de contrato Ah, sí De muchísimos millones de dólares Sin tirar uno Sin tirar uno O sea, que Domínguez El valor que tiene es extraordinario Montilla Eh, sí Yo entiendo que para los Yankees Haría sentido mayormente Es si tú lo vas a cambiar E inmediatamente tú vas a negociar con él Porque tú no vas a cambiar a Anthony Volpi Con las condiciones que ya tú has dicho O a Domínguez Y tener a Juan Soto en tu equipo Y esperar Y esperar luego Que le llegue una agencia libre Y tú poder Y tú perderlo Tú me entiendes O sea Ellos La negociación debe ser Yo te cambio Pero ya yo tengo Ya yo tengo Ya yo tengo un acuerdo Quizás verbal Por detrás de la mesa Ya contigo Yo te cambio Yo te traigo Pero mira lo que yo tengo para ti Y dime si tú vas a poder entrar Yo quiero pensar Que muchos de los contratos O muchos de los cambios En esas circunstancias Se hacen así Yo te traigo Pero tú tienes un compromiso Ya conmigo De una firma La verdad es que es inminente El cambio de Juan Soto Y en el caso de los Yankees Yo entiendo que Brian Cashman Ya hizo contacto con los Sternbrainer Para inmediatamente conseguirlo Vía cambio Tomás Cabrera Tener en la mesa 450 millones de dólares 450 millones de dólares Exactamente Y 11, 10 temporadas Saludos muchachos ¿Cómo le trató el tema? No, pero No se meta ahí Que ya yo hice Fue que tuve una situación Que me tomé Salí 15 minutos retrasado Desde la hora que tenía Pautada salir Ay Dios mío Hay que tomarse una pastilla De paciencia No, no, no O de mil miligramos No, no Para el tema de la presión cardíaca No, yo no saliera de Anthony Volpi Yo diera más Si tuviera en mis manos Es prenderme uno de los dos Yo saldría de Jason Dominguez Naturalmente Eso es una carambo Tú no sabes lo que va a hacer Jason Dominguez En la Liga Ahora ya Volpi ganó un guante de oro Ya Volpi ganó un guante de oro Y tú sabes que tiene el potencial Para ser un torpedero De entre 25 20 y 25 Y bateate un 270 Ya, un torpedero Guante de oro Guante de oro Que bateé 270 Con 22 años Y quedé 25 Pero venga acá No, no Él no fue no a todo el año Porque bueno No, no Ahí estaba No, le puede adornar Los Yankees con Dominguez Quizás Jugadita Pero una temporada anterior Donde no abundaba tanto talento Él fácilmente se metía En la conversación Yo Dominguez Y le mando De prospecto Los Yankees Quieren engatusar Al equipo de San Diego Con Claire Smith Es lo que he leído Sí, pero tienen que agregar Le van a agregar algo más Pero ellos A Dominguez No quieren desprenderse Ni de Dominguez Ni de Dominguez No, naturalmente Ellos quieren mandar Para allá Una guayaba podrida Pero claro San Diego va a exigir mucho Por lo que está dando El tema es Que si tú tuvieras Mayor tiempo De control sobre Soto Ahí sí tú puedes pedir Con tu boca Exacto Pero es un alquiler De un año Y a ver Porque yo estoy convencido De que Scott Boras Le va a decir a Soto Mira Aguántate Vamos a jugar El 2024 Tranquilo Y en noviembre Si no hay un preacuerdo Como yo dije Tomás Yo te cambio Lo que pasa es que Yo te cambio ahí esto Si no Vais tú Aprovechando ese Rayfield Que tiene 319 El Yankee Este adiós Mete 40 Y batea Y batea 320 Pero él no va a conseguir Más de lo que yo Le acabo de poner En la mesa Pero puede conseguir 450 millones Por 10 Temporadas Esperándolo más Consiguió Dos funditas Pero puede conseguir Mejores condiciones Bueno Cláusulas de escape Cláusulas de escape Etcétera Compensaciones Etcétera Etcétera MVP ¿Cuánto me da esto? Usted no entiende algo Ya Soto ganó Los 500 millones Sí, claro La gente no sabe el truco Soto fue a la agencia libre Se buscó 90 millones En la agencia libre En el arbitraje En el arbitraje Se buscó 90 millones En el arbitraje Y firma por 4 440 Ya son 500 millones 500 Lo que pasa es que la gente No, no, no Porque la gente Se fue con el amague El global El amague Recuerden Ese contrato Que le ofrecen Los nacionales 400 y tantos millones Pero cuando usted Hacía el cálculo El promedio Eran 25 por año Los Yankees Quieren sí o sí Un bateador zurdo De poder Pero ahí está Bellinger Pero ahí está Otani Lo que pasa es que está Muy caro Bellinger Dicen en los reportes Que está a un precio Pero Y yo no caería En ese gancho De Bellinger Ahora Yo tengo una pregunta ¿Gancho? Sí No, pero yo no sé Si voy a firmar el 2022 Que bateó 206 Y el del 21 Bueno, exacto Que ayer bajó Fueron 3 temporadas más Si es ese que tú firmas Y no el del 23 Ahora La pregunta es Si tú te vuelves loco Le da 200 millones Por 6 años ¿Quién es el tipo? ¿Quién es que tú dices Que está caro? Benillo Pero Soto está caro también No Pero Soto está garantía Pero Pero lo que te estoy diciendo Pero que Bellinger Pero no Es que tú no me entendí Usted no me entendió Soto en Yankee Stadium Te garantiza 35 horrones Sí, para que ustedes No me estén entendiendo Lo que yo estoy diciendo 130 boletos Sí, tranquilo Es que Segundo Tú te imaginas Aaron Josh Cada vez que venga a batear Y encontrar a Soto En circulación Si llega a Soto Tú le vas a tener que dar Por lo menos Cuando tú vayas a negociar Con él 400 millones ¿Verdad? No puede estar Los Yankees no pueden estar En condiciones de que Hay un pelotero caro No hay pelotero caro Para los Yankees Porque tú tienes que tener Si tú le vas a conseguir El cambio Tienes que pagar Con Soto Con Soto Bateando delante de Josh Él no tome tantos boletos Porque va a haber mejores picheos Porque va a decir Oye Vamos a envasar este Para embrujarnos con Josh No, no, no Vamos a pichar Ese tipo si le pichan El año que viene Juega 150 Juego mete 70 el juez Entonces Claro, tiene que cambiar El plan Porque él espera mucho Y Soto mete 40 Bateando delante de él Sí Pero que del mercado En el mercado Que están los Yankees No hay pelotero caro Es que no puede haberlo Porque si tú vas a firmar Si tú traes a Soto En cambio Tienes que pagarle a Soto Eso dice la lógica No, no, no Perdón Es que no hay pelotero caro Pero también Es un plan de alquiler de un año Y ver si los Yankees Por fin Pueden ganar Ganan Ok, ganan Y lo van a dejar ahí Si ellos ganan Si ellos ganan Se pueden dar ese lujo Y no lo va a firmar más nadie Bueno, sí Porque hay más peloteros Exacto Por ejemplo Pero que no hay pelotero En ese nivel Le pongo un escenario Y si los Yankees Agarran a San Diego Y le dicen Mira, te mando A Domínguez Y a Smith Y dicen los Yankees Es un alquiler Y voy a firmar a Yamamoto Mejor En vez de Soto Pero ¿Cuánto tú vas a dar por Yamamoto? Está bien ¿Cuánto tú vas a dar? Yamamoto está en 200 230 Pero que no hay pelotero Entonces Eso no es barato No hay pelotero barato De 230 A 450 Es mucha la diferencia En esa liga de Bellinger ¿Cuánto vale Bellinger? Conformas un trío de abridores Que te garantizan Temible Gary Cole El Sayon Yamamoto Y Carlos Rodón ¿Cuánto vale Bellinger? Ok, ¿Cuánto vale Bellinger? ¿En la agencia de Bellinger? Es que Bellinger va a pedir 35, 28 millones Pero no Es largo Es No, no Como es un contrato De alto riesgo Por lo que venía haciendo Las últimas temporadas Está bien Él va a hacer un contrato De 5 o 6 años No más Bueno, no Es que tú no me estás entendiendo El precio total 200 millones 200 millones 200, 200 En la liga que quieren nada Los Yankees Para tú conseguir un bate surdo De nivel o de lo que sea Tú tienes que pagar Más de 200 millones No hay pelotero barato Yo me arriesgaría más Con Soto Que con Bellinger Pero 70 veces Pero ¿Cuánto te lo va a pagar Soto? A mí no me importa Lo que me cueste Yo le doy 40 millones Pero eso que estoy diciendo Que no hay pelotero barato En la agencia de Libre Ni en la fecha de límite de cambio Si usted quiere un pelotero surdo De nivel o de nivel Nadie ha dicho barato El problema es No me diga que hay pelotero Que está caro No está caro Que no hay barato Lo que se refiere a Isabel con caro Es a lo que habría que pagarle A Bellinger Por el total del contrato Por el total Y tú no sabes Si vas a firmar al Bellinger del 23 Igual Lo que pasa es que el 21 Que matió 206 Entonces al final Bellinger tiene riesgos Sea quien sea Que traiga los Yankees Va a ser un pelotero caro Pero no importa lo caro El problema es el riesgo Porque por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo El pelotero ideal Para todo el mundo En este contexto Sería Otani Pero todos sabemos Que hay detrás Hay un riesgo Hay un riesgo Porque él No se va a poder preparar igual Para batear el año que viene Porque tiene una Tommy Young Entonces verá Que es el mejor bateador De la ley americana El año pasado Ahora Hay un interrogante Exacto Por eso los equipos No están arrojados Y al momento Que su gente diga No Es un top fight Entre los lanzadores Pero un top fight Antes de la Tommy Young Antes de la Tommy Young Que era lo que yo analizaba Que usted recuerdo Que yo decía En la fecha límite de cambio Lo que pasa es que Con este hombre Ok Él batea Pero también lanza Pero puede llegar Otra vez lo que llegó La lesión Y ahí mismo Se cae todo Y así mismo fue Vamos a hacer la pausa comercial Luego de la misma Venimos con la parte final De este Suplora Y donde usted lo vio No, no, no Me dijo Un comunicador Habló con él Por lo que saben A buscar ese comunicador ¿De dónde está? Pausa Por un comunicador Con Pablo Alú ¿Y cuál fue ese comunicador? Joder que John Berry Habló de todas con él Vamos Usted tiene que llevar A donde yo Desde ahora Entérate de los acontecimientos Estás escuchando Pío Deportes En la Super 7 Estás escuchando Pío Deportes En la Super 7 F S Pío Deportes Pío Deportes